Me contarían antes un día sexual que es un día dormida. Y es así. He estado 30 años en una caja de ahorros y me han explicado intimidades de todo tipo. Pero cuando les decía cuando les decía vamos a mirar tu subconsciente ya os dije en alguna charla alguno que me conocéis que he patentado, se puede fotografiar el subconsciente no sé si os lo habían dicho es el extracto de la tarjeta de crédito. Allí sale el subconsciente en forma de compras y puedes ver todo lo que has ido comprando en el último mes y entonces vamos a hacer un acto de conciencia espiritual la mejor meditación que podéis hacer la próxima semana podéis dejarlo, no digo que abandonéis los libros sagrados, no pero una semana dejáis los grandes maestros y vais a mirar la tarjeta de crédito y a ver qué estáis comprando y qué cosas estáis comprando por qué las compráis, a quién se las compráis quién decide vuestros actos son actos de libertad o son actos de no libertad y descubriréis que cuando utilizáis el dinero no sois libres la mayoría de las veces hay fuerzas subconscientes que os están arrastrando y es un camino de autoconocimiento ver la relación que tengo con el dinero miedos codicia por qué queremos tener más dinero por qué la gente quiere que el dinero se multiplique y crezca cuando el dinero debe morir y luego os lo cuento por qué a través del dinero creemos que tenemos poder sobre los demás ahí sale todo quien no ha imaginado que le toque una lotería o una herencia o las barbaridades que he vivido yo cuando alguien que ahorraba para el día de mañana gente que ahorra toda la vida para el día de mañana el día de mañana te vas a morir no ahorres tanto que te vas a morir y os podría podría haber escrito un libro lamento no haberlo hecho de lo que sucede con los hijos cuando heredan lo que han ahorrado los padres para el día de mañana te ahorras para el día de mañana el día de mañana te vas a morir lo van a tener tus hijos si quieres te cuento lo que van a hacer con él el Porsche Cayenne 4x4 el crucero por no sé dónde es esto todas aquellas fantasías que no tenía realizadas van a salir porque con el dinero fácil sale el gasto fácil entonces ¿quién decide nuestros actos? ¿por qué tenemos tanto miedo? ¿por qué queremos acumular dinero? la pregunta la gente dice no, yo no, no, no vosotros no siempre que hablo nunca es por los de la sala que ellos son superiores hablo que no se me enfade nadie que nadie se dé por aludido no lo he dicho al principio siempre lo cuento y me he olvidado entonces haceros la pregunta de quién os mueve cuando utilizáis el dinero ¿os habéis planteado alguna vez cómo vuestros actos influencian a los demás? ¿en qué medidas somos corresponsables de lo que pasa hoy en el mundo? ¿qué está la pregunta? hoy el mundo está fatal lo sabéis pero en todos los sentidos destrucción medioambiental ahora nadie habla de la ecología porque cuando hablo de ecología me dicen bueno, ahora déjate chorradas vamos a solventar el problema del trabajo luego hoy hablaremos de ecología está vinculado es lo mismo no hay eso o sea, hay gente que se cree que puede haber una solución política a todo esto no la hay no la hay la solución política lo han dicho bueno, han dicho todos lo ha dicho Enrique concretamente la única solución es la conciencia él ha contado que unos agricultores en la India meditando se ha comprobado cómo transforman los cultivos esto de una manera más científica se hace actualmente con la agricultura biodinámica en donde el ser humano de nuevo es templo a través del cual a través de tu conciencia llegan digo fuerza que es una palabra que no me gusta nos llegan las ideas nos llegan los regalos del mundo espiritual y a través de nosotros lo sabemos aplicar a la tierra pero no solo en la agricultura un maestro a través de un buen maestro llegan nuevas ideas y fuerzas del mundo espiritual para que este maestro a través de su meditación ayude a transformar este niño para que pueda ser el mismo a través de lo mismo un banquero a la gente le sorprende más un banquero no sé por qué meditando fuerzas espirituales llegan al mundo para que el dinero tenga un sentido y lo mismo un ingeniero lo mismo un químico lo mismo cualquiera con un trabajo meditativo espiritual buscando que aquello que hagas tenga un sentido en el mundo tú te haces instrumento te haces cáliz para que a través tuyo el mundo espiritual penetre la tierra y realmente vuelva a estar unido la economía hoy es el primer paso porque si no esto lo ha corrompido todo y los maestros trabajan porque tienen que ganarse la vida háblale a un maestro que tiene que meditar cada día en sus alumnos un médico pues va a curar porque va a curar y a lo mejor no cura nada un médico es lo mismo un médico tiene que meditar en sus pacientes porque a través de él llegarán ideas y fuerzas para que la persona se cure la curación no es un acto mágico una pastilla te he curado etcétera etcétera pero fundamental si no curamos la economía y el dinero a nivel social no hay salida alguno se puede escapar a nivel individual pero todo lo colectivo se ha corrompido y hoy la gente lo ha visto para mí un movimiento del 15M es un despertar insuficiente totalmente pero es un despertar a esas ganas de cambiar algo de nuevo hemos visto que hay que cambiar pero nos engañemos porque en los años 60 yo viví esto en el 68 y fácilmente se manipuló 68 también hubo una revolución la imaginación al poder etcétera etcétera pero decayó algo quedó de bueno quiero pensar pero otra vez los poderes que dominan el mundo se lo llevaron hoy no podemos permitir que estos poderes y cuando digo poderes no me refiero solo a poderes terrenales que son instrumentos grandes economistas clubs Bill del Betal me da igual es que hay grandes complots me da igual todo lo que pueden hacer lo hacen porque nosotros nos hemos callado porque nuestra conciencia ha quedado dormida el día que el ser humano despierta la conciencia esta fuerza te decía el entusiasmo el tener a Dios dentro que ya lo tenemos todos cuando esto surge nadie puede con este poder y menos si conseguimos entrar en comunión cada vez más personas es decir compartiendo este entusiasmo y este compromiso con el mundo y es fundamental sobre todo hacerlo en la economía y el dinero entonces hay tres ámbitos ¿cómo vamos de tiempo? fatal ¿fatal? bueno bueno voy a ir más rápido o sea es que es que hay tanta cosa bueno entonces hay que entender el papel de la economía en este momento hay tres ámbitos en la vida social que debemos entender claramente porque si no yo he visto estos días propuestas contradictorias que dices con toda la buena fe del mundo pero vas a traer más problemas uno es el ámbito aquí le puedo llamar el ámbito espiritual según que sitio tengo que llamarle cultural porque espiritual les da miedo espiritual o cultural me da igual ¿vale? luego está el ámbito político político que también engloba jurídico ¿vale? y luego está el ámbito económico tenemos tres ámbitos porque corresponden a tres diferentes realidades del ser humano yo he dicho en el ámbito espiritual cada uno es único cada uno es diferente entonces es fundamental no solo respetar la diferencia sino promocionarla diferencia de sexos de razas de religiones de culturas me da igual ya tenemos que estar por encima de todo esto tenemos que estar buscando lo humano universal que es lo que nos unifica entonces es fundamental que los padres puedan ayudar a sus hijos como quieran en la cultura que quieran en la lengua que quieran en la religión que quieran no para separar al otro sino para enriquecer esta diferencia por tanto en el ámbito espiritual y cultural es fundamental la libertad la libertad que cada uno pueda ser el mismo pero fijaros que libertad va más allá de tolerancia bueno te tolero que seas de tu religión la libertad verdadera es el interés por el otro porque eres diferente tú como lo vives esto explícame no solo tolerar interesarse por el otro libertad total de ideas de religión de cultura de lengua cuanta más riqueza mejor ahora bien si queremos convivir en lo social y no tener conflictos es evidente porque todos somos hijos del mismo Dios de la misma creación y esto lo comparten todas las religiones somos el acto de creación de Dios somos sagrados todos en lo social a pesar de que somos completamente diferentes en lo social todos debemos tener los mismos derechos la igualdad de los hombres ante la ley ante la política este es el tema entonces en el ámbito político-julídico la norma debe ser la igualdad y luego los seres humanos hay un ámbito en el cual estamos todos necesitados precisamente porque somos seres espirituales dentro de un cuerpo necesitamos alimentarnos vestirnos transportar tener vivienda es decir tenemos necesidades hay un ámbito del ser humano que no es libre yo no puedo elegir no comer aunque ahora hay que hay gente que vive del sol bueno da igual porque hay cosas que son buenísimas no sé por qué hay que renunciar a ellas hombre yo siempre lo digo a mí me encanta el jamón pues pobre jamón si pasa a formar parte de mí pues se ennoblece ¿no? pues hay que ennoblecer el jamón bueno bromas aparte bromas aparte tenemos necesidades pero fijaros que es lo fundamental que ninguno de nosotros es autosuficiente para satisfacer estas necesidades yo necesito a alguien que me haga el pan y a alguien que me lleve en autobús y a alguien que me haga esto nos necesitamos somos seres necesitados tenemos necesidades para vivir en la tierra y nos necesitamos unos a otros por tanto en la economía el ámbito lo que debe regir es la fraternidad reconoceréis lo que acabo de poner en la pizarra porque era de la revolución francesa pero claro la gente no supo que detrás de la revolución francesa hubo un movimiento espiritual que inspiró la revolución francesa pero pronto lo corrompieron porque lo que inspiraron la revolución francesa decían libertad en lo espiritual igualdad en la política y lo jurídico fraternidad en lo económico que no es un tema sentimental la fraternidad es que nos vamos a creer no, es decir somos realmente hermanos en lo espiritual lo importante es que con nuestro trabajo ayudemos que todos tengamos las necesidades cubiertas porque una vez cubiertas las necesidades básicas podamos dedicarnos a lo espiritual que es lo que nos hace libres y creativos hoy estamos encadenados a lo material y cada vez trabajamos más en la época de los griegos un 10% de la población era libre que se dedicaba al tiempo libre se llamaba escolet escolet en griego significa tiempo libre de ahí viene escuela porque el tiempo libre lo dedicaban a la cultura a la filosofía tal a la aritmética a la geometría y un 90% tenían que trabajar para mantener el sistema hoy trabajando muy pocas horas todos porque hay trabajo para todos tendríamos todas las necesidades cubiertas y podríamos dedicar el resto del tiempo libre a la escolet es decir a dedicarnos a la vida espiritual y cultural que es lo que nos haría cada vez más libres en cambio cada vez somos más esclavos encadenados a la materia porque en vez de desarrollar la fraternidad hemos pervertido todo esto es decir ya desde la revolución francesa poco después hay quien dice no no libertad pero libertad para qué para lo económico pues no no toca no puedes hacer lo que te da la gana en lo económico no puedes porque cada vez que tomas una decisión afectará a los demás y no eres libre aquí sí que eres libre aquí no aquí hay que ser fraternal es decir con tu trabajo hay que procurar que todos tengamos las necesidades cubiertas pero fijaros que hoy se sigue defendiendo el liberalismo económico máximo cuando se hundió el comunismo que tampoco funcionaba no no libertad libertad de los mercados no señor libertad aquí no toca libertad en lo creativo sí aporta no más pero no puedes hacer economía y el estado la política la única misión que tienen los políticos es garantizar la paz es la única obligación que tienen no tiene que ser muy listo garantizar la paz y ver que nadie abuse de los otros y hoy en la economía se ha producido un abuso de poder de unos sobre otros provocando la miseria de la destrucción y estos están sometidos al poder económico ¿por qué? pues bueno a tiempo lo explicamos pero da igual entonces no puede ser libertad de lo económico lo único que va a funcionar es cambiar el concepto de trabajo y que la economía sirva para satisfacer necesidades básicas de todo el mundo no crear nuevas necesidades a partir del marketing o la publicidad que como que aquí no estamos bien como que esto lo tenemos mal toda la parte anímica espiritual es tan fácil seducirnos que con cualquier anuncio cualquier regalo cualquier chorrada nos van a seducir para que compremos esto compremos lo otro hagamos lo que nos dicen que tenemos que hacer seducidos y encantados en la materia perdidos en este reino del consumo cuando nuestro reino debería ser este año fijaros también grave peligro cuando el Estado desde la política interfiere en lo espiritual y cultural y decide que todos tenemos que ser iguales pero perdone no 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 iguales no somos somos diferentes hay que garantizar la igualdad de derechos pero el Estado el gobierno no puede decidir la forma en la que hay que educar esto lo tienen que decir los padres y los maestros y hoy esto está pasando y no quiero entrar más en este tema porque me alargaría ya es muy tarde fijaros también que problema cuando la fraternidad en vez de estar en la economía se mete en la política cosa que tenemos hoy los partidos claro tenemos fraternidades son los partidos de los amiguetes ellos defienden la fraternidad del partido en vez de estar en el servicio de la sociedad es un problema incluso hay fraternidades más ocultas que están por encima de esto en las que ahora tampoco voy a entrar fijaros que es importante recuperar hoy este sentido tiene que ser fundamental que en este ámbito exista la libertad que se fomente porque libertad significa creatividad hoy tenemos una crisis hemos dicho crisis económica crisis de valores crisis ética y os diré más una gran crisis de imaginación no hay ideas no hay ideas porque no desarrollamos esto y estamos muertos en la falta de creatividad ¿por qué? porque alguien decide que los niños tienen que tener tantas horas de matemáticas de física no sé qué os voy a contar una confidencia tengo 60 años en ningún momento de mi vida he utilizado las raíces cuadradas jamás no sé si os doy ahora un disgusto jamás ¿verdad? y ecuaciones de segundo grano jamás y me encantan las matemáticas dedicamos horas inmensas y el teorema de Ruffini jamás no he utilizado en mi vida mucha educación mental poca educación emocional educación de la voluntad nula los niños de hoy son espectadores pasivos de la vida ante un televisor un ordenador esto sí el Estado decidió que los niños a los 5 años ordenador en el aula es una agresión a la espiritualidad del niño lástima que no tengo tiempo ahora para hablar de educación es otro tema es una agresión que me molesta y me preocupa profundamente el niño no necesita un ordenador y menos a los 5 años necesita otras cosas entonces ¿qué sucede? pues bueno mucha cabeza somos cabezas andantes por el mundo encima de un cuerpo pero a nivel emocional mal tenemos conflictos de pareja en el trabajo padres e hijos es decir hay conflictos en todo el mundo ¿por qué? porque tenemos un problema emocional y no hay educación emocional y luego social la voluntad ¿para qué voy a tener voluntad? si con el ordenador en el ratón haces así y mueves el mundo por internet solo tienes que hacer así ¿alguien se acuerda de cuando en el colegio te ponían en la mesa un tintero un mango una plumilla tenías que escribir y hacer una caligrafía? pues bien yo lo reivindico porque era un dominio de la voluntad te obligaban hasta que te salía aquello que te habías propuesto y además te hacerlo bien porque si no manchabas el papel es el dominio que tú puedes hacer lo que quieres hacer hoy no te dicen ah no te compliques la vida no ya te lo habremos hecho no pienses no calcules el ordenador lo hará por ti entonces ojo que nos han usurpado nuestro poder divino y no nos damos cuenta y alguien sigue decidiendo cómo hay que educar esta es una gran crisis hoy en el mundo de creatividad porque todo va enfocado a que la educación sirva a la creación de más dinero hay que prepararles para que el día de mañana pues para que el trabajo para que no y la universidad el plan Bolonia para que la universidad las empresas se metan a la universidad para ser más competitivos competitivo competitivo es la única palabra que digo hay que competir hay que ganar más hay que crecer basta ya de crecer ya hemos crecido demasiado ya somos gigantes físicos aparemos el crecimiento físico vamos a ver si hacemos crecer lo espiritual y empezamos a ser seres un poco equilibrados tenemos un problema serio y esto si no rompemos esta tendencia de una economía competitiva que solo hay que ganar que cuando tenemos una relación tengo que mirar lo que yo gana tengo que mirarme beneficio porque esto está inoculado en la sociedad todo el mundo menos vosotros los de la sala pero cuando la gente me dice que no les digo bien entremos entremos en el tema por ejemplo cuando vais a comprar ¿acaso no compráis por precio donde es más barato? la mayoría de veces por eso hay un anuncio en la tele yo no soy tonto dice un anuncio ¿ah? porque yo compro lo más barato ya ya pero me gustaría saber que cobran los trabajadores de allí porque el director no lo que es ser tonto debe pagar una miseria para que voy a pagar más ¿verdad? pero luego el tema de la banca que no os voy a hablar de la banca hoy ética porque ya corren muchos vídeos por internet pero fijaros es el tema de la banca es el tema más delicado hoy la banca ha usurpado todo el mundo de esto se queja la gente banqueros corruptos pero seguís adorando después los tres reyes magos que llevan oro incienso y mirra al niño Jesús pues ahora la adoración se hace a los banqueros porque les lleváis no oro incienso y mirra pero lleváis vuestro dinero al banquero y esto sí el banquero a cambio os ofrece un regalo os ofrece un tipo de interés y tal pero la gente sigue mirando su beneficio personal muchísima gente me viene al banco hostias Joan me encanta lo que hacéis entre ellos los bancos hostias es fabuloso pero claro tú tienes que entender que el dinero que tengo yo lo necesito y tengo que mirar el banco que me pague más esto me lo siguen diciendo hoy digo mira no solo no te entiendo sino que esto es una bueno a veces según tengo el día me sale una palabra mejor de vamos a poder no me viendas la moto a mí no que llevo 40 años en banca o sea dime tengo miedo y soy egoísta entonces lo entenderé pero no me vayas de espiritual porque cuando buscas el dinero hombre es que aquel me da el 5 haciendo que te dan el 5 haciendo que o sea que voy a hacer para pagarte un 5% fijaros que en el mundo este de la fraternidad cuando la persona lleva el dinero al banco el banco sabéis que el banco el dinero no dura ni un día ya lo habéis visto que ha volado por ahí este es el ahorrador y este es el empresario el dinero a través del banco debería ir a crear empresas en el mundo que desarrollando nuevas ideas aportar en qué es una empresa otro tema que hay que cambiar la empresa el empresario es el que haciendo un trabajo espiritual descubre nuevas ideas que serán buenas para el mundo y las va a concretar en el mundo y para hacerlo necesita dinero y como que el que tiene ideas casi nunca tiene dinero lo tiene que pedir porque a unos la vida nos da dinero y a otros le da ideas pues va a repartir entonces un banquero debe entender el mundo y que el dinero vaya a esas ideas buenas para que luego se concreten en el mundo pero si el que viene aquí dice cuánto me vas a pagar y lo que quiere es el que pague más pues bueno vamos a hacer lo que hemos hecho hoy ¿qué paga más en el mundo? armas droga prostitución farmacéuticas estas son legales además etcétera 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 esta es la realidad que nos queda pero la pregunta que les digo a la gente cuando sí sí pero ¿a quién estás sirviendo tu dinero? tu dinero es tu relación con los demás ¿con quién te estás relacionando? este es el tema ¿qué realidad quieres que encarne en el mundo? ¿qué mundo queremos crear? en este octavo día de la creación que nos ha sido concedido un mundo espiritualizado desde la libertad pero que refleje la armonía con el mundo espiritual o un mundo que está reflejando lo que está reflejando que luego nos quejamos oi fíjate pero lo estás creando tú y esto hay que decirlo en voz alta ya no hay que hablar tanto ya no hay que pensar tanto hay que empezar a actuar el problema es que estos milenios atrás la humanidad ha desarrollado la sabiduría en los templos de sabiduría que os he dicho templos de misterios pero ya no es época de sabiduría ahora es época de voluntad la sabiduría no sirve para cambiar el mundo ya la tenemos toda hombre si que sirve ya la tenemos ahí ahora es época de entusiasmo y de compromiso y de coherencia tu espiritualidad tiene que estar en tu trabajo tiene que estar en tu dinero tiene que estar en tu sport en todo lo que hagas en todos los momentos del día porque si no el mundo no va a cambiar y hoy el gran reto que tenemos es espiritualizar la economía espiritualizar el dinero que parece que son dos cosas contradictorias y lo han sido lo han sido hasta hoy porque hemos estado cegados a la espiritualidad de lo que había como posibilidad en el dinero pero hoy esto es posible muchísima gente lo está haciendo yo os invito a la gente que estáis en el foro de Estrella en estas meditaciones que sé que hacéis todos cada día porque la gente que venís aquí es gente que tenéis actividades espirituales incorporar esta conciencia esta meditación en vuestras actividades económicas en todas a la hora de comprar por ejemplo incluso hay gente que compra productos ecológicos pero lo compran por egoísmo porque son más sanos no, no, no la ecología no es para que sea más sana es para transformar la tierra agricultura significa cultura de la tierra tenemos los primeros cereales no son tal como los de la tierra los grandes sacerdotes persas el gran introductor de la agricultura fue el doloastro también llamado Zaratustra a través de lo que veían en el mundo estelar empezó a crear la primera transformación de la tierra y hoy el ser humano puede ser creativo de nuevo pero no para tener un elemento más sano para mí para mí para mí justo el cambio que requiere hoy el mundo es decir olvídate de ti y empieza a enfocar a los demás y ten confianza que los demás van a hacer lo mismo y tú vas a recibir lo que necesitas quiero acabar con una frase un poema meditativo que nosotros el trío dos bancos utilizamos todas las semanas es una especie de mantra para llevarlo dentro para que nos oriente para que podamos hacer un trabajo cada vez más espiritual más bien hecho es una ilusión es un proyecto las cosas no se hacen bien de golpe aspiras a hacerlas cada vez mejor y es un poema muy corto de Rudolf Steinberg que os voy a decir como final es muy profundo da mucho de sí como todo mantra meditado puedes desarrollar cientos de páginas pero os voy a dejar como reflejo un poco de estas ideas que os he querido transmitir se refiere al organismo social como un único organismo vivo como si fuera el propio cuerpo pero este cuerpo social y dice solo hay salud si en el espejo del alma se refleja toda la comunidad y en la comunidad vive la fuerza de cada alma individual pues yo os deseo que llevéis en vuestra alma la imagen de toda la comunidad y que la comunidad nos permita llevar adelante vuestra iniciativa gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.